Hola piquitos, yo soy Abies Hu y pues el día de hoy estoy solito. Ya corría la gala del canal, por fin se me pudo hacer. Ya ni regreses tú por tu finiquito, nada. O sea, aquí no, ya no hay prestaciones de ley. Besazos hasta allá donde estés, que según yo ya estás por allá en la revisión de las huerquillas, así que mira. Pues el día de hoy me tocó estar solita, pero para compensar el carisma, el uniqueness y el nerd de la gala, porque pues ahora ya es chica RuPaul, ya no es de la más draga. Vamos a tener dos invitadas, que ya son Uva y Deseos. ¡Bebé! ¡Bebé, cómo estás! ¿Ya va a ir bien ustedes tiquitas? Ay, bebé, pues aquí estamos, mira, aterrizando, aterrizando en tu zona, bebé. En la mansión. ¡Qué fuerte! Yo atrevo varias cosas en la mochila, la verdad. Yo ya me eché varias cosas en la mochila, bebé. Ya vi que ahí me faltan dos. Ya, ya, ya. Yo ya le eché ojo a varias cosas. Yo también ya vi mi final aquí. Yo ya vi mi final, voy a llegar así con un vestido que sea referencia a las pinturas, De pintar tú la otra. Sí, ya. Nunca antes visto. Nunca antes visto, bebé, ni modo, ni modo. Pues nada, qué fantasía tenerlas a cara. Sí, bebé. Ay, no, a ti por invitarnos. Sí, bebé. Pues nada. ¿Cuál va a ser el tema de hoy, Run Run? Yo ya soy cristiana, pero puedo contar mi historia de éxito. Ay, sí, sí, un tiempo dejaste de tomar, ¿no? Ya, ahorita sigo aislada del alcohol, bebé. Sí, bebé, dejó de tomar ayer y empezó otra vez. Esta semana decidí que ya iba a ser cristiana, bebé. A ver, platícanos cómo estuvo, por qué. Ay, bebé, no. Yo la verdad viví muy perdida en el alcohol mucho tiempo. Ay, ya. Espera. El sábado, por ejemplo. No, de mi modo. No, pero la verdad me lo ha pasado muy bien. Hemos sido muy buenos amigos del alcohol y yo. Al principio, éramos como amigos enemigos. Porque perdía mucho la razón. Ah, ok. Eras de las que, bueno, a todas nos ha pasado, tal vez. Que empiezas y de pronto al día siguiente ya despertaste. Ajá, que ya dices, ¿qué pasó? Y ya luego nada más ves tus memes en internet. Ay, no. Ay, sí, hay unos fantásticos donde estás tirando. Ajá, por ejemplo. No, esta es una gemela. Una imitadora, mía. La Peque Valdera. La Peque Valdera. La Peque Valdera. Pausa. No, pero sí, bebé. Antes yo era muy así de perder la razón. Ya ahorita ya no tanto. O sea, sí me acuerdo ya. Ya te mando más. Ya. Ya no te mando más. Yo en vez de seis ya somos cinco copas. Ah, ok. Verdaderamente. Es que la sexta ya te hace perder la razón, bebé. Ay, a veces hasta con una. Cuando no es del caro, me ha pasado. Ay, verdad. A mí me gustan esas. Cuando son duelos de cortesía. Que te dicen, mira, este está más bueno y tú ahí vas. Ay, la verdad, sí. Y no, luego amaneces bien. Bueno, a mí me pasa con el vodka. Cuando no es como del bueno, bueno. Bueno, con que no sea del absoluto. Ya luego amanezco bien torcido, con dolor de cabeza. Yo fíjate que con el bacardi me pasa. ¿Ah, sí? Con el bacardi me pasa. Yo lo que pide la rebe. Cuando digo, me quiero poner mala, pido bacardi. Digo, ni modo. Es que luego también me ha tocado ver dragas. Que luego de pronto es como de, shot, hermana. Y tú, espérate, apenas son las once. Ahí están así de que shot, shot, shot. Hasta descomponerse. Yo jamás he aguantado los shots. No, yo tampoco. Fíjate que desde que soy yo así chiquita. ¿Ves que te dan jarabe para todo? Ajá. O sea, de que te lo tienes que tomar y que está bien feo. Ajá. O sea, de que luego luego lo vomito. ¿Y ya tenías tus técnicas? Ya desde ahí tengo antecedentes de que no aguanto los shots. Entonces los shots siento que son lo mismo. Ajá. Entonces no, no, pues nunca he podido tomar shots, te lo juro. O sea, lo mucho he podido tomar de esos que son preparados. Ah, ok. Que son como así de mango y así, y son así como moraditas. Es que a veces hay unos que sí están buenos, pero lo malo es que luego no les hallas la medida y no sabes en qué momento ya te pusiste peda. Bebé. Bueno, es que a mí me ha pasado. Yo ahora tengo ya mis grandes técnicas. Por ejemplo, una técnica es que me lo tomo. Un truco. Un truco. Es como de que te dan el shot, sí, muy bonito, y le tomas a la bebida, pero lo regresas. Y ya la bebida la desechas. Tienes otra gratis. Entonces así ya no te tomas ese. O la más infalible, le tomas, le dices a tu compañero como te voy a besar, lo besas. O sea, te tomas el shot, lo besas y se la... Es que yo ni siquiera lo aguanto. Yo ni siquiera lo aguanto en la boca. Yo he visto eso también como en el por... Pero devolviendo a otras cosas. Es diferente. Un contexto diferente, pero lo he visto. En otro contexto. Lo he hecho también. Lo he hecho también. Lo he hecho también. Ay, no, bebé, yo puras cosas buenas con el alcohol. La verdad, yo soy muy chistosa con el alcohol. ¿Por qué? Yo la verdad que así no tomo. O sea, yo tomo, o sea, casi no tomo queriendo. Ok. Yo tomo, cuando yo quiero tomar, tomo, pero tomo poquito. De que, pues si dos bebidas, pues ya que me pongo borracha, ya, pues ya ni modo. O sea, cuando te he visto, no está chueca, la chueca soy yo. Ajá, bebé, ni modo, ya, bebé, recupérate, bebé, cuídate. No, no te... Es que yo me pongo borracha muy, muy rápido. Ah, ok. Muy rápido, me pongo más chistosa así, no. Ya no caigo también muy borracha, ¿sabes? Ok. Yo, esta sí me ha visto bien borracha. Ajá. Y la pongo muy fea de mis modos, muy intransigente. ¿A poco? Muy gritona, bebé, muy ruidosa. Yo mando. Eres de las de, ¿qué no sabes quién soy yo? Yo salí en la más grande. No, es una Karen. Es una Karen. Mira, yo dije, yo no voy a tomar de aquí a la final, pero mira, ya que me pongo una. No, bueno, me la voy a tomar. No le puedo decir. No, es obligatorio y no está en el contrato, ¿eh? Ahí que... Tomar, bebé, para que no te haga chistosa. Entonces, ¿tú no tomas tanto? No, bebé. No te creas, no, 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 yo, 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 yo no tomo tanto. O sea, sí tomo. No tanto. Nomás para el trabajo. Sí, bebé, pero cuando tomo, tomo bien, bebé. Yo, mira, yo, así como buena mexicana, shots, bebé, tequila, mezcal, lo que me den, bebé. Lo que entre, lo que sea gratis. Pre-pushot, bebé. O sea, yo, todo, bebé, todo. También son de pre-pushots y culo shots. Yo no, yo no, yo no digo no. Yo, yo estoy una muy buena persona porque no sé decir que no, bebé. Ah, bueno, sí sé decir que no a varias cosas, pero no a todo, ¿sabes? Al alcohol, no, bebé. Es que luego, si dices que no, van a decir, ay, no sé qué estás haciendo, a mí apretada, y no sé qué tanto, bebé. Quiero que vean que soy una chica moderna, bebé. Moderna, bebé, que viene a dar chistes, contenido, borracha. Y ni modo. Ni modo, bebé. Sí, debemos de dejar de normalizar que estemos borrachas diario, porque luego si me ha tocado dos, tres amigas. Ah, por ejemplo, podemos platicar esta, que fue la anécdota que quedó inconclusa en el capítulo pasado, de la gala cuando la ponían borracha. Hubo un tiempo donde gala, este, toma, era bastante borrachita, la verdad sí tenía problemas con el alcohol. A ver, se le troció la boca, mire. No, la corrimos nomás para que vinieras tú hoy. Súper, pausa. Súper, bebé. Porque ese nos dijo, yo no me paro si hay rostros marchitos, yo no me paro. Me engañó el rostro marchito. Ya, pues la mandamos a Ciudad de México porque no, no te incomodará. Bendito a Dios, bebé. Entonces, lo que pasó fue que, cuando fue su final, ¿sí fue la final? Sí, fue su final. Que ella iba casi con el gran vestido y todo, y que nos cancelaron la final, lo pasaron para, no salió, no me acuerdo. Un problema con YouTube y lo bajaron en la masa de México, ¿sí? ¿De cuál? ¿De las dos? De las dos, ajá. Cuando ella estaba, cuando era su temporada. Entonces, Ricky Lips la subió. Pura, pura calavera con las finales. Ay, diario. A ver si con esta no. Ay, cállate los ojos. Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Y entonces, Ricky Lips dijo, ah, pues qué divertido, hay que subir a gala para ponerla borracha. Entonces, la subieron. El payaso, hay que poner el borracho al payaso. Y era de que uno y otro y otro, y de pronto yo estaba atrás, como a medias del lugar, y de pronto veía a gala que se hacía así. Yo. Y luego se hacía para acá. Y luego se hacía así. Y dije, ahí esta señora se ve que ya anda bien mala. Entonces, fuimos, la recogimos, la levantamos, y después de, no, pues ya vamos, nos te llevo a mi casa. Entonces, nos la trajimos, ahí vengo yo en tacones, levantándola y subiendo por las escaleras. Y ya la acosté, le quité todo. De ladito, se tiene que acostar de ladito, ¿eh? Porque dicen que se la juega así, vomitan y se abogan con su boca. Ah, pues ahí te va. Ahí te va. Ya. Yo por hacer caso a este tipo de indicaciones, le quité todo. Ya la acomodé, la dejé ahí en su tanga. Y este, en ese tiempo todavía estaba cuerpo. Entonces, quitarle el cuerpo, quitarle la peluca, las pestañas, ahí medio la desmaquillé. La acosté. Y este, y entonces empieza así de. Yo no galano y ahí voy por el bote de basura. Se lo pongo, no me vomito, toda la mano. ¡Ay, no! No, la mano. Y todavía el día siguiente, ella así de. Ay, ¿qué pasa? Ah, porque la perra tenía que ir a dar clases. A la universidad. A la maestra, sí. Y tenía que dar clases, entonces así se fue, pobrecita, toda cruda. Toda vomitada. Mi vida. Sí. Pobrecita. Pues la verdad que tú, qué buena amiga, ¿eh? Qué buena amiga que de aquera, costa estéril. Bien. Porque yo, la verdad, cuando tengo amigas borrachas, yo las dejo ahí ahogadas en el sillón, bebé. Pues mira, ni tan buena amiga va a decir. Porque ya vine a contarles todo. Ni modo. Ni modo. Compártanlo, bebé. Compártanlo. Si usted es alumno de gala, vea lo que hace su maestro. Cállate que luego sus alumnos sí sabían que era travesti. Al principio no, pero ya después ya están los otros maestros, creo. Ya que es famoso. Ya, no importa. Ya, cuando uno es famoso. Sí, bebé, ni modo. Que aprecien los alumnos. Si no quieres que salga de mi clase, les dice. Ajá. Qué fuerte están tus luces, ¿eh? Me estoy viendo todo. El foro. No, yo estoy perdiendo. Me estoy viendo. Le damos un ratito y ya luego hacemos una pausa y ponemos el ventilador. Oigan, ¿y luego qué? ¿Qué? Pues tú, a ver, ¿ha salido como así cargando? ¿Que te han salido cargando? ¿Ha hecho un galabarro? Sí, bebé. Sí me han hecho un galabarro, la verdad. Un novio que tuve. Qué vergüenza. Un besazo. Por eso me cortó. No, bebé, me cortó porque luego me inventó una historia. Él te inventó. Yo. Ah. Yo es que yo soy loca, bebé. Ajá. Yo por convivir, soy capaz de todo. O sea, yo por estar amena y amenizando un lugar, pero soy capaz de mentir todo. No, es por eso me metí a la más rara. Sí, bebé, ni modo. Dije yo, me dije, ni modo. Y este, no, pero sí, él me tenía que cuidar mucho porque él me ponía mucho. Estos a borracho y luego borracho me pongo muy, muy putuca. ¿Sabes? Ajá, ¿y tú eres de las que son putucas por el alcohol? No, por todo. ¿Qué se te hace? Así nací yo, bebé, pero me ponía más todavía. Oh. Me ponía más todavía. Y ya una excesa muy fea que me tuvo que meter a bañar, bebé. Yo me estaba... Ya, mamá, corta esto. Yo me estaba miando y todo así. Bueno, ¿cuántos años tienes? Yo tengo como 16. ¿Qué? No, bebé, yo tengo algunos. Vale. ¿Cuántos son algunos? Vale, bebé. Vale. Es que ya le da pena. Ya pasó a los 25, ya da pena. Ya. No te creas, yo tengo 28, bebé. Los he acabado de cumplir. Los cumplían. ¿Tú cuántos tienes, bebé? 24, bebé. No, está chiquita. ¿Retina nacida, bebé? Sí, ya hace un... Es un caso de brincote. ¿Bebecita, bebé? ¿Le gustó? Todavía toma lechita de botella a ella. De botella de hombre, bebé. De hombre casado. Mada, bebé. Tampoco es necesario quemarse, ¿eh? Sí, bebé. Ahorita vamos contigo. Pausa. Este, pero sí, bebé, así. Tampoco tantas veces, la verdad. Yo... Yo soy de las personas que dicen soy capaz de controlar mi borrachera hasta el punto de que yo mismo no pueda controlarnos. O sea, que yo pueda llegar a mi casa. Ah, ok. Ya llegando a mi casa, ya de que ya, valgo madre y me despierto maquillada, encuerada, como sea, pero yo. Es que también es... Me cuido mucho y más ahorita, ¿sabes? Mucho. Sí. Más que nada porque yo tengo como que muchas cosas muy peligrosas cuando estás borracha. Sí. A mí me ha tocado ir a Ciudad de México. La última vez sí me asusté porque de pronto fui a trabajar y no me acuerdo cómo regresé al hotel. Ay, qué fuerte. Yo desperté. O sea, todo tranquilo y todo bien. De hecho, este, al día siguiente... O sea, ese día vi que había grabado historias donde iba grabando mis pasos como para yo cuidarme por si algo pasaba. Ay, que para dar pinta. Ajá. Para dar pinta de dónde estoy. Sí, por aquí pasé. Pero al día siguiente me pasó igual. Como que no aprendí. Al día siguiente igual fui a trabajar a otro lado y de pronto desperté. O sea, y no me acuerdo cómo llegué. Ay, no, a mí me pasa que luego siento que vivo en un mismo día. Ay, sí. Pues que luego nosotras somos de trabajar... Bueno, en esta semana somos de trabajar de martes a sábado. Sí. A veces domingo. Sí. Y luego uno se le va y dice ay, que no era martes y a veces es sábado. O luego no sé si te pasa que, no sé, fuiste la semana pasada a algún lugar y tú sientes que ya pasaron así meses. Ay, ya sé. Es horrible, horrible. Yo siento que ya llevo un mes en Guadalajara, la verdad. Por ahí te dije ya me quiero ir. Sí, ya voy. Ya, ya. Es que luego a una también le gusta pasarse de graciosa. Pero no es queja. Es comentario. Yo hago una agenda de todos modos. Si fuera queja ya nos hubiéramos retirado, pero pues aquí no es. Pero ahí andamos, bebé. Y bien que nos gusta, la verdad. Sí, la verdad. La verdad, si tú estás viendo esto, no lo haga, bebé. No juegas a ser chistosa. No se meta la más grande. No, no, no. A ver, ¿cuál es tu bebida favorita? La mía, el vodka. Antes tomaba vodka con piña. Me gustaba mucho con jugo. Pero después descubrí que cada bebida era como una hamburguesa. Entonces dije, imagínate, me estoy chingando quién sabe cuántas hamburguesas. Ay, no está. Pues eso leí. O sea, en calorías. Sí, sí, es, bebé. Sí, es la verdad. Y ahora la pido con mineral, sabe bien culero. Ay, justo también. Yo ya hago eso, fíjate. ¿Qué, pero qué? Ya pido, o sea, lo que sea, pero con mineral. Sí. Porque no sabe igual. Como sea, es agua. Oiga, pero ¿no se supone que el agua mineral tiene más calorías que el agua tónica? Yo no sé qué es el agua tónica. Yo no sé que era lo mismo. Lo del gin tonic, bebé. Ya, bebé. Pues no sé, pero en mi cabeza funciona como que si es dietético. Entonces, mira, con eso me quedo. No nos pongan aquí si tiene más o menos. Yo con eso me quedo. Pongan los comentarios, bebé. Pongan los comentarios, bebé, para atacarnos. No. Yo antes, mi bebida favorita era las Q-Babies. Ah, ok. El bacardi con coca y limón. Pero ya después, desde que nos tenían en el salseo, nos daban puro gin. Ay, delicioso. Y ahí nos íbamos a robar los gin. Sí, bebé. Nos robamos. Nos ponemos ahorita. Ya, bebé. Apaguen esto, ¿eh? Que nos poníamos bien borrachos ahí porque cuando todas estaban afuera, nosotros nos hacíamos menos chistosos y bajábamos con cajas para robarnos las bebidas de todas. Pero ustedes no digan nada. No digan nada, bebé. Nos subíamos borrachos y luego nos decía la paquitona, nos decía, yo sé por qué están borrachos y nada más les dieron un gin. Así nos puso, bebé. Así nos pegó. Le echaron algo a mi bebida. El estrés. Le echaron algo a mi bebida, dije yo como en la secundaria. Ajá. Ya. Yo me acuerdo que decían que luego no agarras bebidas porque luego te les echaban cosas. Ahorita uno ya dice, yo lo dejo ahí a veces. A ver si le echan. Ay, bueno. Se me va a acabar de decirme una rellena al de perdida. A ver si alguien le echa. Sí, deja. Ay, bebé. Ay, no. Ahorita vengo. Ay, a ver si. Ya. Pausa. A ver si algún buen samaritano. No, muchachos, ¿cómo creen? Seguramente todos estos muchachos ya te han visto. No, bebé. Han visto a Betsy bebé. Ay, ya, bebé. Y entonces tú dejaste de tomar un tiempo. No, bebé. Sí, bebé. Bebé, ya. No, bebé. Ya, bebé. ¿Qué quieres lo vas a hacer en esto? No, ese como que tengo en el recuerdo como que te enfermaste o algo. Ah, sí, es que me dio una bacteria en el estómago. Se llama Epelicópter Bacter. Bebé, qué bilingüe. Sí, bebé. También estudiaste con la gala, ¿verdad? En la misma escuela. Claro, bebé. Por eso nos estudiamos desde la secundaria. Desde que estudiamos del posgrado, bebé. ¿Y fue por las tortas o por qué? No, pues quién sabe. Por andar haciendo tus videos. No, pues quién sabe por qué fue. O sea, según yo me dijeron que esa bacteria la tienen todos los mexicanos. Ay, bebé, ya. Pero que solo a unas pocas se les desarrolla y yo fui de esas pocas. Como el talento, vi. Boca todas, talento poca. Talento toda, la más querida poca. Ya. Ni modo. Es que ya todas se quieren pelear en este puesto. Todas están así con este puesto, bebé. Yo siempre he creído que... Bueno, no sé. No voy a hablar porque me voy a echar a gente encima. No, bebé, dilo, bebé. Pero como... Pues eso es un título para qué o qué. Bebé, es muy importante. Pues es el título. Pero de qué. Llegas adentro y dices, yo soy la más querida. Ajá. ¿Me caí? Es que como yo gané, dice... Es que yo siento que... Para mí siento que es muy importante porque yo no voy a ganar la corona. Pero es muy importante porque, mira, la corona te la dan los jueces. Pero el título a la más querida te la dan el público. No, la corona te la da tu talento. Ajá, pero o sea... Ya, pero te lo dan... Te lo dan... Lo dije, los jueces va a ser tu talento. Ajá. Pero la más querida te la da el público que al fin de cuentas fue la gente que estuvo viendo la temporada y la que estaba levantando la temporada para quien está hecha la temporada. De esa temporada ¿quién creen que sea la más? ¿La más qué? La más... Talenta. La más querida del público Ah, sí, es cierto. ¿Cuál es cuál? Yo creo que la de las compañeras va a ser una que es bien lucidita. ¿Quién? Nombres. Que diga nombres. Yo. ¿Qué? Ya. No, yo sí le ayudé a todas. ¿Qué? Hasta Greta. Hasta tu befa Greta. No, pero mira, algo te podemos adelantar que aquí está o la más querida o la más volada y esta la más querida o la más volada. Ya, no voten por nadie más. Aquí haces el ojito de hecho. No hay nadie más, amigas. Tú haces los ojos. Aquí haces el pacto de así. Ni modo, bebé. Ni modo, bebé. Ni modo. Ya no me lo son más gemelas. Sí, son más gemelas. El nuevo dúo, bebé. Las más sincronizadas, sí, sí. Ay, qué rico no sincronizadas, la verdad. ¿Tú conoces a este grupo que se llama EXO? ¿Tú eres fan del K-pop? Sí, no tanto. ¿Pero sí los conoces? O sea, he escuchado de que alguna, pero no... Es que yo no sabía y este espejo lo compré en el centro. Y ya me dicen que soy fan de EXO y así. No juzgo a los que son fan de EXO, amigas, pero... Pero no. El espejo lo compré así nomás, ¿eh? No me sé ni una canción. Yo no me sé ni una canción de K-pop que se llama What is Love. Que dice... Sí, esa es como muy de antrojotero, sí. Esa es la primera que se me quedó por Margaret, porque una vez le he estado el show y lo estaba poni poni ensayándole. Sí, cuando las dragas se ponen a ensayar sus canciones, sus letras y que las aprendes porque te las aprendes. Sí, pasa, 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 pasa. Nada más no nos aprendimos las de los doblajes, ni las de las audiciones. Ya. Yo me acuerdo. Bebe, pausa. Pausalo. Mentiras, no estoy diciendo. Pausa el odio, bebé. Vamos a un corte para avanzar más rápido y ya. Ajá, sí. Es que ya tengo un calor, bebé. Y pues nada, regresamos, continuamos. Ahí vamos, más o menos, más o menos. Al programa. Al programa, bebé. Y pues nada, dejamos de platicar RUN RUN. Cuéntanos. ¿Cuál es la experiencia que han tenido nuestras invitadas en la Mastraga? Ay, la mía fue muy corta. Pero muy canciona. La mía fue muy corta. La mía fue muy corta. Yo me fragmenté bien feo, la verdad, estando ahí adentro. Yo cuando me eliminaron dije, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Ay, pues ya estaba muy decepcionada de la vida, de todo. Me acuerdo que el primer día me metieron al camerino de las muertas y estaba viendo a Rocío Sánchez Azuera. Te lo juro, estaba viendo así de que una esposa que no quería que su novio era tatuador. Y ella no quería, no quería que su novio siguiera tatuador porque luego las mujeres iban y se le ofrecían y que le decían tátame el coño y que el novio y que el novio les decía sí. Pero que el novio les decía es que es mi trabajo. Es mi trabajo tatuar, bebé, y que la otra se emperraba. Pero la otra era teibolera. Yo. La otra era teibolera. Ese fue el plot twist. Ajá, la otra era teibolera y yo le decía yo no quiero nada de tu trabajo. Y el otro le decía pero es que yo no hago nada malo en mi trabajo. Y ella le decía pues yo tampoco. Y ya eso, eso me recuerda mucho. Eso me llevé de la más dragadilla. Esa fue mi experiencia. Esa fue mi experiencia, bebé. No, sí, pero ella cuando llegó Uma. No, bebé, cuando yo llegué. Porque tenemos a las dos primeras eliminadas. Sí, la primera original y a la segunda primera eliminada. A ver, ¿quién podría, a ver, ustedes aquí ante cámaras, ¿quién sería la primera eliminada? Yo. Tú. Ok. Yo soy la primera segunda. Sí, yo soy la primera, bebé. Es que hay que tener mucho conflicto porque yo no sé quién es la primera. Yo soy la segunda primera. Yo fui la más primera eliminada. Ni modo, bebé. Sí, porque todavía creyó en tu teatro. Es como, es como. Yo pensaba que si era cierto, bebé. Hasta te hicieron tu velatorio y todo. Yo te metí, me hicieron mi velatorio y todo. Yo estaba enojada, dije, ay, no, bebé, ya. Y luego con la carrera que no se sabe mi nombre. Ay, ya, bebé. Ay, no. Los memes que le hacen en la carrera, la carrera con la manita aquí apuntada y bebé, así. Yo digo, yo vi el de. Es así, Nuna, bebé. Y luego, Nuna, cae. Nuna, tú soy de tu talento. Ya. Yo vi el de las gemelas que no se sabía, son nombres. Ay, pobrecitos. Pero ya, entonces yo cuando me eliminaron a mí, yo la verdad, todo fue tan rápido, literal, yo dije, wey, ¿qué pasó? Ya. Me subieron, me subieron al regaltá. Ay, y todos los atuéramos. Y luego para humillarme, pasan a todas así a ver mi partida. Lo que nunca habían hecho. Y no, para regresarte. Sí, bebé, y todos los días. Yo le empecé a gritar, oh, madre, madre. Sí, bebé. Oh, madre. Desde ahí ya le hemos amigas. Y tú gritas, pobre tonta. No, no, ahí tú no le hemos amigas. Yo dije, yo dije. Cuando los gusanos callaron, le presentó copa. Qué fuerte. Yo dije, qué bueno que no fui yo. A ver, ¿cómo es que te presentó copa? Mira, no te crees que es una copa. Ajá. Está bien. Esa es una copa, pero no va a agarrar la copa porque no nos gusta. Y lo, hay dos, puedes presentar copa de dos maneras. Ajá. La fuerte. Ajá. ¿Qué es a la cara? No, esta es la discreta. Rompercela. Esa es discreta. No, me ve mojada toda. Esa es discreta. Sí, que edito. O la moderna, de que metes los deditos así en la copa y lo haces así. ¡Ah! ¡Ya! O aventar el vaso, así, ¿sabes? Pero le presento copa y también se puede utilizar como de una manera, metafóricamente, también es presentar copa. Por lo que yo te digo, si te tiro un faciu, por ejemplo. Ah, ok, yo creo. Es presentar copa, bebé, pero moderno. Un chinónimo. De llamas modernas. Un chinónimo. bebé, entonces. ¿Cómo le presentaste a la copa? Ella me la presenta a mí. ¿Cómo te presenté? Ya éramos amiguísimas, supuestamente. Supuestamente. Antes de entrar a grabar, pues yo ya sabía que eso estaba confirmado. Y de ese, a usted le gustó mucho el chisme. Entonces, era como que, ay, bebé, ¿cómo vas? Y a usted decía para ver si te habías quedado. Y yo, yo te piché un vestuario, pero ¿para qué, bebé? ¿De qué hablas? Ya, dime. Y yo así de que, total que ya, pues total. Cuando entramos allá, dije, pues yo ya sé que va a estar ella, me va a llevar muy bien con ella. Pero se caen los gusanos y yo la fui a abrazar primero que a todas y no. No es cierto. No, pero ella se fue con otra amiga. No recuerdo ni con quién, pero no se fue conmigo. Y cuando nos fuimos al camerino, tampoco se sentó conmigo. No, no me quería a su lado. Pobre de ti. Pobre de mucho. ¿Sufrí mucho? Yo sufrí mucho por ella. Y yo la apoyé. Yo fui la primera persona que le dijo hola. Allí adentro. I was the first person to say you hi. Ay, amor. Qué fuerte yo, Lenny. And evermore. Qué fuerte. Pero ya en el camerino de las muertes nos hicimos muy amigas. Sí, pero yo tengo una historia. A ver, cuéntate. Yo tengo una historia. Ya cuando me morí de verdad, y luego mañana, ahorita regreso, ¿no? ¿Qué? Voy a regresar en este episodio, ni modo. No, ya cuando me morí de verdad, o no, yo llego al camerino y encuentro algo muy malo. Muy feo, bebé. ¿Qué? Algo feo, bebé. Feo, bebé. Yo dije, ¿qué es eso, bebé? ¿Qué es eso? Era uno de los deseos irreconocible. En una esquina. Así. Ay, no. Sí, estabas casi así, bebé. Estaba loca, bebé. Estaba loca. Yo estaba loca, bebé, poseída. Ajá. Por Anabel. Por Anabel, bebé. Estaba poseída. Yo dije, bebé, ¿qué tienes? Nada, bebé, nada. Pero así, aislada de todas, bebé. O sea, yo fui a salvarla. Yo la salvé de ese sufrimiento en el que ella estaba viviendo y sabes que es verdad. Sabes que es verdad porque estaba mal, mal. No hablaba, solo peleaba, bebé. Y veía complots por todos lados. Y decía, todo está en mi contra. O sea, así, bebé. Ya la salvé yo y luego el camerino fue en más. Todas querían estar en el camerino, ¿verdad? ¿Te acuerdas? sí, todas quieren estar ahí. Todas las vivas quieren estar ahí. Y yo, ¿están seguras? ¿Están seguras de que quieren estar aquí, bebé? Porque ya me lo viene. Pero yo sí fue de que, yo sí fue de que, todos quieren estar ahí, bebé. Estamos amenísimas, teníamos Netflix, bebé, YouTube para ver spoilers. No, y es que darnos más temprano, no llegas a estirar. Ni tanto, ¿eh? ¿No? No, si no, también temprano, la verdad. Pero estábamos borrachos más temprano, estábamos borrachos más tarde, nos robábamos comida, bebé. Alcohol, por lo que yo comentaba. Alcohol, y luego también podíamos estar de coquetas con los camarógrafos. ¿Qué no aprendieron de la cancelación? Aquí todo fue consensuado. Aquí sí fue consensuado, los camarógrafos querían, lo pedían. Ellos decían, dame, dame más, dame, dame más. Pues bueno, bebé, dije yo, ¿quién sé para negarme? Ya muy divertido, bebé, muy divertido, fue nuestra experiencia como muertas. La verdad, pues no hubiéramos querido. Sí te fragmentaste de verdad. Yo sí me fragmenté de verdad. estaba malísimo. ¿Cómo al cuánto tiempo ya no superaron? Pues ya como cuando eliminaron a Nahuma. Yo. Hoy. Hoy la ando superando ya. No, cuando eliminaron a Nahuma ya me la pasé mejor, fíjate. Sí. Porque nos la pasaban muy chistosa. Sí, bebé. Vimos como la de Hardstopper juntas. Sí, vimos Hardstopper juntas. Y ahí estábamos bien traumadas. Nos abdujo a nadie, nos abdujó. Vimos una película de adopción, de adopción, de Abigail, ¿cómo se llamaba? Sí, la posición de Abigail. No, ya sé cuál. Está muy padre, está muy padre. Así estábamos de sillo. No, y luego nos espantaban. Sí, y luego nos espantaban. Hay un espíritu. Se veía un espíritu de Gabriel a las muertes, la verdad, y se espantaban. Porque de repente estábamos solos así y se escuchaban cosas en el pasillo o en los dos camerinos y no había nadie. No había nadie. No se paraban la luz, bebé también, y cosas así que tú decías, bueno, puede estar planeado. Pero ya nadie nos pelaba a nosotros como para planear eso. Las muertes estaban muertas y a nadie las quería. Nos levantaban un pan ahí. No sé, que nos trataban muy bien, pero ya no era como para hacernos un susto a nosotros. Entonces ya tenemos ahí un amigo fantástico. ¿No tenían rastón? Sí. Porque no había cámara. No había cámara. ¿Y para qué? La Greta. A ver, por ejemplo, bueno, yo tengo mis teorías. Esa vez que te peleaste con Greta, ¿qué fue lo que pasó? A mí me siento como entrevistadora o algo así. Me encantó. Me encantó. Es que sí fue real. Sí. Sí fue. Yo perdona, pero no olvido. Beso a Greta, Greta, guy. Me echó la nariz por tu culpa. Pasa, me puso... Oye, yo siento que, digo, yo pienso, obviamente yo no sé, pero yo no estuve ahí, pero yo pienso que traías como toda la euforia y toda la emoción de lo que había pasado y entonces siento que iba pasando y dijiste, a ver, tú. no bebé, no bebé, es que tuvo una razón de ser. A ver, es que te cuento que, o sea, mira, la versión oficial es que todos los de ella fueron bromas, ¿no? O sea, que ya quedamos que así es humor pesado. Ajá. Este, y ya... No compongas con su humor. Y ya cuando, haz de cuenta que cuando me dicen que soy la menos, va y me abraza. Ajá. Y está grabado, entonces yo le aviento el brazo. Oh. Y digo, ya, pausa. Porque dije, ¿por qué querías, por qué me vienes a dar un abrazo si querías que me fueras menos todo el día? Oh. Entonces yo me indigné, ¿no? Ya, esa fue la primera pista. Esa es la primera pista, está grabado. Ahí el rumrum busca ahí cuando dicen, eso sería la menos y ahí se ve cuando le doy mano. Y ya después, cuando llego al salseo, pues yo llegué muy tranquila, verdaderamente. Yo llegué muy tranquila, muy en paz, pero luego se puso a llorar. Ajá. Que porque estaba muy triste, que porque yo me había ido. Ajá. Y ahí fue cuando se me metió una vez. Y tú dijiste no. Y yo dije, pues si tú eras la que quería que yo me fuera, ajá. ¿Por qué estás llorando, bebé? Si tú estás celebrando, ajá. Por dentro. Por dentro. Ay, llamo. Y ya por eso me emperré. Y eso fue lo que pasó. Que te digo, ya la versión oficial es que así es el humor de ella. No crean. Así es de ella. ahorita ya, o sea, ya se llevan como hermanas o tienes como tranqui, como profesionales. Ya somos amigas, la verdad ya somos amigas. Cuando la veo nos reímos. Le cuento chistes, le cuento chistes, nos reímos. Somos muchitas las dos. Pero, la verdad yo siento que si no le hubiera puesto un alto, yo no hubiera sido la última. La última. La verdad. Ah, y se tuvo más problema como con alguien más. No, porque si puso el alto. Yo le puse el alto. Ah, ok, 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 ok. Yo le puse pausa. Así la apreté, pausa. Yo siento, yo siento, ¿verdad? Tal vez no, tal vez la gente va a decir está loca. Pero ella ha descubierto que no estoy loca. La UMA ha descubierto que no estoy loca. Uy, pero también ha quezándote. Uy, no, ya me barra de tu boca. A mi tu boca. No, la UMA ha descubierto que no estoy loca, la verdad. Aña. Mira, yo creo que la gente no entiende y no cacha porque obviamente somos muy pocas las personas que hemos vivido como ese momento. Y, por ejemplo, yo totalmente te entendía porque yo decía, es que imagínate, porque yo sé todo lo que invertiste, sé todo, todo el tiempo que trabajaste para estar en ese lugar y para ganarte ese lugar. Y entonces, digo, a mí me pasó cuando me mandaron a mi doblaje con Yayoi. Yo dije, ay, no, pues yo ya me voy, yo ya estaba bien harto, yo ni quería estar ahí. Pero dije, ay, no, no quiero ser la primera eliminada. Yo. Porque la gente es bien culera. O sea, ni siquiera por el hecho de decir, soy buena, soy mala, porque sabemos claramente que este concurso no determina qué tan buena o qué tan mala eres. O sea, uno hace lo que a uno le gusta y hay gente con la que conecta y hay gente con la que no va a conectar nunca tal vez, pero pues estamos en lo que a nosotros nos gusta. Pero, allá afuera la gente es bien cruel y digo, creo que a ti ya te pasó. Creo que a Uma le ha ido bastante bien. Mi madre. No, no, no es queja, espérate. La que apriete, bebé, la que apriete. Creo que a Uma, por ejemplo, es de las pocas que les va muy bien, que la gente las quiere mucho y digo, se ha ganado como su lugar. Me voy enfriado, me manché toda la nariz, bebé. A ver, bebé me entiendo. Te ves guapa, bebé. Bebé, te ves guapa, bebé. Ay, bebé. Pero yo siento que con deseos la gente ha sido como muy ojete. Sí, bebé. Me traen de bajada por todo, pero yo no me dejo. Yo creo que sepa que no me dejo. Justo ya hablábamos de eso, en el camión. Que ya no entendemos por qué la gente y los gays son bien chistosos, bebé. Ni tanto, se hacen los chistosos, la verdad. Porque quieren así como que decir cosas, pero antes de la temporada todos hacía de que mamándola, de que wey, no me dejo. Y ahora, todo lo que hace, todo lo que hace, Desde el promo, desde el promo me traen de bajada. Desde que salió así un microsegundo así mi foto. Desde ahí me traen de bajada. Ay, no. Sí, desde ahí. Pero pues, igual hablan de mí. Verdaderamente. Sí, justo, justo es a donde iba, al final del día. Mira, al final del día eso levanta un montón. O sea, la gente sigue hablando, la gente te mantiene vigente. Pero la verdad es que si... No de la forma que yo quisiese. Es que ya lo hemos hablado. La gente generalmente se ensaña y muchas veces ya ni siquiera saben como por qué. Por ejemplo, a mí me pasó cuando gané, pues yo entendía perfectamente que me odiaban porque le había quitado la corona raga. Pero hasta que pasó el tiempo y me tocó juezear la temporada 4, la gente ya me soltó y ya dijeron, ah, mira, pues es buena juezeando. Y ya como que medio me perdonaron. Pero ya luego se les antojo otra cosa y te vuelven a jalar los pelos. Pero esto es mucho como de, pues es mercadotecnia, como el saber venderte, el saber cómo pues quedarles a la gente. Yo creo que, digo, tú siempre has sido como de las más queridas y de la que más gente deseaba ver en la pantalla. Y entonces la verdad es que yo creo que sí se va bastante bien. Yo pienso. O no. O no. Vamos viendo. Yo sí me ataqué con la maca cuando me dijo esto. un besazo a maca porque es nuestra amiga. Sí, yo sí. Amiga, pero con la maca, ¿eh? Un besazo a maca, beso en la boca, maca. A su mujer también. A su marida, iba a decir. A su marida, a su mujer también. Beso a Paola también. Porque no, sí, son muy buenos. No nos invitan a todos lados, ¿verdad? Así es, a sus conciertos de menti-drax, a menti-drax, y andamos ahí. Y dice, pida lo que quiera y lo hace rápido. Porque nos pasamos de chistos. Así como una. Cuando me da cuenta dice, híjole. Híjole, ¿pa' qué le exige? No, pero como yo fui la primera a la que le dijo, o no, a ver si siempre vas a ser recordada, recordada, o no, y yo me ataquí bien feo. No, pero tú no fuiste la primera, bien bien fui yo. ¿Pero tú no te lo dijo así? Sí, sí me lo dijo y como yo me ataquí a esta perra que quiere. Esta perra que pretende con esta actitud, dije, ¿a dónde quiere llegar con esto? Ay, maca, lo vas quedando mal con la gente tú. No, pero luego ya, luego ya, maca, dejó de decirlo porque ya, pues ya nos quería. Al principio dijo, ¿a por qué ya no le dice? Al principio dijo, ¿estos crees que quieren de mí? Dijo ella, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y luego ya después ya dijo, ya nos quiso. Ya, porque la marca la verdad sí es súper bonita. De hecho, ahora en los salseos siempre están los salseos. O ya estamos nosotros, no, no nos quería. Ni modo. O a lo mejor nos la dejaban. O a lo mejor no había contenido. O a lo mejor ya no había contenido cuando nos fuimos y pues le dieron que meter. Justo eso quise decir. Es que hubo como cinco semanas sin eliminación. Literal, Uma, las gemelas y yo éramos los únicos eliminados. Y hasta la semana pasada van tres, hámonos. Ya la peque llegó de Oquis al camerino. Sí, a lo mejor que se vaya. La pequeña llegó de Oquis al camerino. La pequeña no alcanzó esta conexión que hicimos nosotros. Ya no es hermana, dice. Sí, pero no de eliminación. Sí, no. Es que digo, la realidad es que generas como luego vínculos con la gente allá adentro. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que cuando me eliminaron yo andaba jiji ja con la Winter, por ejemplo, a mí Winter me caía bastante bien. Y previa. No, es que previa ahí, previa ahí, ya sé. Los tabloides. A diez desmiente la amistad con Winter. No, o sea, previo a mi eliminación, pues realmente no teníamos como interacción. Entonces, ya hasta que nos eliminaron. Es que luego como que no tenías interacción. Yo con mi mamá no tenía interacción. No, bebé, no, 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 me cansé de que le iba a preñar. ¿Te acuerdas? Ah, sí, bebé. Sí, bebé, perdón. ¿Cómo te ha ido con el preñar ahora que eres famosa? No, bebé. ¿No? No más no veo claro. No, ¿a poco? No más no veo claro dónde está, ¿eh? Porque yo he visto en redes así como que mucha euforia y que humo. Sí, pero nada más dicen. No más de brome. Ya cuando les paso el precio no quieren. ¿Qué? Ya, bebé, no sé. Es que también hay que adecuarse al mercado. ¿También tú quieres cobrar en dólares? No, bebé, yo cobro así unos pesos, bebé, una hamburguesita que me vienen a comer. Que me den trato de novios. Yo quiero que me den trato de novios y ya. ¿A ti cómo te ha ido con los amores ahora? Ay, no, de menos, bebé. Oh, uy, no se meta la más draga de verdad. Cuenta tu historia, bebé, cuenta. No he escuchado más que a Rudy decir que le ha ido muy bien. De manera remote, bebé. ¿Por qué? Es que ya los hombres ya no me ven como un objeto sexual. Ah, no, pues ya. Ya solo me ven como un supayazo. De Dios de mami. Ay, mandarle un saludo a mi perrito. Ay, no sé. Y a mi abuelita. Ya, es para el único que sirve para los hombres, verdaderamente. Si usted es hombre y se la encuentra, aunque sea agarrele una nalga, aunque sea el colchón. Aunque sea, bebé, aunque el colchón, no me enojo ya. No me enojo porque ya lo autorice, desde ahorita. No, porque luego sí me emperro. ¿Sí? ¿A poco? No, nada más me hago así, como la ofendida. Es la figura que tú borrachas de ser bien pedera. Sí soy, bebé. ¿Sí verdad? Sí soy, bebé. Tú eres de las que mandan sacar a la gente así de, sáquenme ese. No, ella lo saca. Ella dice, bye, bebé. Oh, eres de las que dice, o se va este o me voy yo. Casi, casi. ¿Sí? Ay, casi. Estoy muy así. Bésate la sorda donde quiera que esté. Que también es muy de esas. No, pero a mí sí me va muy mal en el amor, bebé. ¿A poco? Sí, bebé. Debe suquearme con todo. ¿Y ahorita ya no? No, ahorita ya no, bebé. De plano ya, desahuciada de la boca. ya no, ya dije ya, pausa. Ya nada más si veo que me están así como buscando, pues ya me encuentran. Ajá. La verdad, pero ya es así como que ya, yo veo que sí hay interés. Ajá. Porque si no, no digo no. Ay, qué bonita esa hojuela de qué es, la que tenía en la boca. Es de esta, mira. Ah, sí. Ay, qué bonita. ¿Quieres tragarle una? Uy, bebé, qué bonito este vestido. Va mucho con mi look de hoy. Guárdate algo, guárdate algo. Ay, bebé, no me la diste. Uy, bebé, guárdate algo. Ay, qué bonita. Ay, qué barba. Está bonita. ¿Y usted de más? Agarra un minuto. Bebé. nos tocó. Devuélve lo que agarraste ya. Ya, bebé, ya. Como eres humilde, te voy a regresar. Esta brocha que te robé. bebé, eso está bien. Esa es la que yo soy. ¿La puedes diluir con agua? Me siento como veneradora de tope. ¿Y a ti, amiga, cómo te va con el amor? Ay, amiga, yo tengo, ¿qué? ¿7 años? Soltero. Bebé, ¿tú chiquita? Sí, 7 años. ¿Ok? ¿Cómo que tan chiquita, bebé? Ya. Sí, ya te ves peluda. Bebé, tienes 16, bebé, 18, ¿cómo que 7, bebé? Desaplicaste. Así digo yo. No, así yo ya tengo, sí, como 7 años soltero. Yo nunca he tenido novio. ¿Nunca? Nunca he tenido novio, te lo juro. Yo pensé que eres mi novio, era. No, bebé. ¿No? Es de su imaginación. En mi imaginación, sí, me hago novio. Yo digo, pues siempre canta la de Rosa Pastel y la de niño, y yo dije. Y la siente. Ah, yo dije. Y la siente. Fíjate que antes no la sentía. Eres artista del método. A un muchacho, sí se los dediqué, que me gustaba. Tú eres de las que tienes, tú te fijas de las que tienes novio así como en cada sucursal, en cada pulgada donde vas. fíjate que no, fíjate que no. Yo soy muy tranquila. ¿Pero sí? Yo sí, bebé. ¿Tú eres de qué? Dos por ciudad. Pero, nada más de menos sudada. Ah, ok. Yo también llevo si no había mucho tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto llevo? Sí, bebé, como novio oficial hace como, sí, como seis años. Oh. ¿Seis años, bebé? Sí, bastante. No, como cinco. Yo creo que sí, bueno, yo creo que también tengo como esa idea. Luego, como no anda de gira y anda para todos lados, pues anda creciendo el tiempo. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Pero no tiene novio. Pues es que sí, llega un punto donde la gente ya te ve como, como un payasito. Ajá, como un payasito. A mí me ha pasado que, por ejemplo, abrí Grindr y pues puro de que había es la más. ¿Y cómo? Sí, seguramente. Si te acabo de ver, ahorita. Acabamos de hacer más. Sí. Te di tap. Puro de que había es la más y puras cosas esas. O de que, oye, justo cuando la abrí, mi rumi era enchante. Entonces, abrí Grindr y literal no tenía ni dos minutos y así, oye, bebé, te están plagiando, te están usando tus fotos. Así yo soy. Suéltame. Suéltame, ya lo voy a cerrar, pues. Es muy desagradable. Sí, bebé, si nos ves en Grindr, no nos digas esas cosas, bebé. Dinos preñas. Sí. A mí siempre me ponen, mándame un saludo, o me ponen mami, o me ponen así, yo bebé, ya. Lo quiero, bebé. Pues sí. En Grindr no se está para eso. Sí, pues no. O sea, mándalo en Instagram y bueno, lo vemos. Ya. Pausa. Sí lo vemos, sí lo vemos. ¿Cómo ando? Es toda la gente que te quiere contratar aquí. Sí lo vemos, bebé. Pero póngale mejor, en Grindr pónganse cosas más modernas, bebé. Más modernas, como vamos a los baños del metro, bebé, o algo así. Algo moderno y coqueto, atrevido, y audaz, como nosotras. Ni modo, bebé. Hago mucho, hago mucho. Entonces no, cero novio. Pero también, ¿entienden que el grandio no está mal? A mí una vez me publicaron, ya hay igual de esos a Monterrey, así. sí, son bien así, son bien perras, porque es como de, ay, fulanita ya anda aquí. Y es como de, ¿qué tiene? Si tú sabes que está aquí es porque tú también tienes, ¿no? Y no hay absolutamente que... Es que tienen que ser las católicas. Es que siento que todavía tienen, la sexualidad todavía está como súper así, estigmatizada. Y cuando te ven como figuras, en este caso, por ejemplo, deseos, pues lo que vendes es como esta imagen tierna y tal, entonces supongo que no les hace match. ¿Y lo que no vieron el salteo? ¿Qué? Bueno, a mí me encantó. De hecho, he de decir que a mí me caíste mucho mejor después del salteo. Qué fuerte, hoy te voy a presentar, ¿qué? ¿Qué? Pues como quiera, yo también traigo, fíjate. Y a una de rico una vez, ¿te acuerdas? ¿Que le aventé los hielos? Sí, Befe, cuéntale eso, cuéntale eso. ¿Será que ya es tiempo de contar eso? Ya, yo no me sé si chisme, Befe. Sí, al siguiente me defendiste. Con la inicial. Ya, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, yo te defendí. Yo te defendí bastante. y de hecho fuiste lo único. Bueno, no, no, todas las dragas me defendieron, pero tú lo hiciste público y ahí luego te hicieron quitarlo. ¿Con quién me recuerdo? Pues ya vamos a decirlo. Ajá, y luego sí. Sí. Bueno, ya tú decides. Te pones un pip. Delfines. Me encantaría ponerse un cu. ¿Cómo me hacen los delfines? Dice así, a ver, dale. Sí es. Oye, ahora vas a poner este. Sí, ahora voy a grabar. Oye, pero ¿qué? ¿Qué te hice? Es que, no, haz de cuenta que, bueno. Ya la quería balastear, todo. Sí, no, me quería golpear y todo. Haz de cuenta que, este, yo no la ubicaba más que por los comerciales, porque a mí me salía, en este tiempo no tenía. Yo la verdad no la ubicaba de nada. A mí me salían los comerciales, entonces. Está bien bueno esto, eh. Ya es hora de despertarse, ya está dando una alarma. Ya está dando una alarma, bueno, despérdate bien. Ya vamos tarde. Entonces, este, la niña llegó, desde que llegamos nos dijeron, aquí es la mesa de la invitada, cuando llegue se tienen que quitar. Y yo dije, pues a ver. Y entonces ya en algún momento dicen, ah, pues ya quítense porque pues ya va a llegar la invitada, y me quitaron mi copa y tal, y yo dije, está bien. La chica, este, es una chica, eh, lesbiana, entonces pues pertenece a la comunidad, y entonces ella se subió a hacer su canción, la primera, y pues nadie la aplaudió, nadie sabía ni quién era, porque pues el público de ese lugar. Porque no era número uno. De ese lugar, pues es, este, es consumidor de dragas. Entonces, ya se subió a hacer su segunda canción, y como que dos, tres gentes ya cacharon cuál canción, cuál. Ella, ya sé cuál es. Dijeron, ah, es esta. Ya sé cuál es. Pero ella estaba muy molesta, porque la gente no le hizo tanta fiesta como esperaba. Y ya después de ella, cerré. Entonces como que se molestó, porque yo cerré. Entonces me subí yo a hacer, este, What You Waiting For, de Gwen Stefani, y la gente estaba así, gritando. Y entonces pues yo, esa es mi chamba, ¿no? Entonces cuando me bajé, ella estaba muy molesta, porque no, la gente no la aprendió. Y de hecho, cuando ella se subió, agarró el micrófono y estaba, decía que qué vergüenza, que la gente. Que a tu edad, en lugar de estar en la escuela, estés como pinche put. Que porque no la aplaudían, y que ella era parte de la comunidad, y que qué vergüenza, y estaba muy muy amputada. Entonces ya cuando yo me bajé, porque de hecho yo le dije, Ibiza. La verdad, de hecho, voy a pasar, What You Waiting For, tú también. De hecho yo le dije, Ibiza, así como de qué, quiero decir algo, porque yo estaba, ya estaba atamadita. Y yo quería agarrar el micrófono y decirle algo de que nos tenía que respetar o no sé, Beto, a saber. Entonces Ibiza me dijo, no, por favor, porque pues yo estoy trabajando, y pues ella es la gerente, y tal. Y dije, bueno, pues no. ¿Cuál gerente? Pues no. Ibiza no hace nada, y bueno, no vamos a decir nada. No es cierto, Ibiza, ibiza, ibiza a tu casa, no te vayas a ofender, se ofende muchísimo. Besa en la boca, ahí vista, bebé, besa en el burro. También es atacada. Ofendidérrima, bebé. Uh, no sabía. Ay, ¿para qué la ofendas? Ay, yo sí le ofendo, yo sí le, ¿sí le qué? Le presento la cosa. Tú sí la muerdes. Sí, siempre eso. Entonces, este, la chica, pues estaba muy ofendida, y entonces agarra una champaña y empieza a aventarle, pero una cosa es que tú digas, ah, ok, ahí va. Sí, ajá. No, les estaba echando a las dragas. Entonces, pues yo me prendí, y entonces yo traía el abanico, entonces empecé, y empecé así de que, agárrame el niño, y entonces me acaban de dar una copa. Entonces, como no se empezó a mojar, yo dije, ah, ok, nos vamos a mojar todas. Y entonces hice esto, pero le cayó un hielo en la cara. ¡Ya! De modo, entonces yo hice esto, le cayó, yo no vi que le cayó. La que muerde, se le muerde. Sí, y en lo que llegué a la barra, todavía me tomé una foto, yo llegué a la barra. Tú fresca. Sí, no, yo tranquis, porque dije, pues estamos jugando, ¿no? O sea, somos de las mismas. Nos estamos llevando, la que se lleva, la que se sube, se pasea. Sí, el que se sube, se pasea. Entonces, llego a la barra, y llegué y vi eso así de, vámonos, 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 y me jala, y me sube, me trepa ahí al cuartito secreto, y me dice, es que vienen atrás de ti, o sea, sus bailarines, también eran sus guaruras, y querían golpearme, y ella quebró la botella, iba atrás de mí con el, ay, qué miedo, con el de este, o sea, ella iba a encajarme, y el coso, entonces, ya no me encontró, afortunadamente, yo iba con máscara, entonces, como que no supo ni quién, entonces, dijo ella fuera máscara, porque al día, y pues no hubo, porque al día siguiente, este, me presentaba, yo iba con mucho miedo, porque dije, si esta señora todavía está aquí en México, pues me va, me va a mandar ahí con la botella, con el casco del, entonces, ya después resulta que, sus guardias golpearon a Ibiza, y golpearon a, a la chica que la contrató, y pues obviamente con la chica que la contrató, que yo no la conozco, pero quedé turbo mal, porque yo fui la grosera, y entonces, este, los guardias del lugar, se golpearon con los bailarines, total que se hizo un despapalle, y yo estaba arriba, y entonces ya después subieron todas las dragas, diciendo, qué bueno, porque la verdad es que había sido muy grosera, GPI, GPI a las madres, y este, y al día siguiente, yo ya estaba así, me levanté, dije ahorita preparo mi luz, me metí a bañar, dije ahorita voy a dar mi gran comunicado, me voy a disculpar públicamente, ve tú a saber qué voy a hacer, y ya me metía a Instagram, y no había nada, y ya luego, y estaba reciente el pedo de Didi, entonces yo dije, yo no me voy a servir a la ahorita, mira, traen los pelos a esta, mejor que se las traigan a ellos, a mí, la cortina de humo, sí, y ya después, este, me metía a Twitter, y nada más tenía una publicación tuya, donde decía que, decías que, yo no me merecía eso de la invitadérrima, o algo así, y etiquetaste al antro, y al antro como que, supongo que te pidieron que lo quitaras, porque ya estaba borrado, yo me imagino eso, yo me imagino eso, pero, este, pues sí, esa fue mi gran experiencia, cantándole la copa a alguien, que fuerte bebé, y no a cualquier alguien bebé, no a cualquier alguien, porque ya, ah, porque aparte te digo, yo no lo vi, me metí, y vi que la tipa tenía bastantes millones de seguidores, dije, ay no Dios, o sea, imagínate, si cuando me metí, ya me andaba, ahora me meto con esta señora, pues no, así mismo, no, pero eso es una cosa que yo voy a decir, que pensé mucho en este ratito, lo que voy a pensar mucho, porque luego no sé qué decir, para no sonar como cancelable, o muy tonta además, pero, pasa mucho bebé, que luego nosotras, o no nada más nosotras, o sea, toda la gente, le da miedo, el poner un pausa, un alto, a una persona, porque es más importante que tú, o porque tiene más seguidores que tú, sabes, entonces, si está muy de mal gusto, y deja tú de mal gusto, o sea, está mal, porque yo sí la conozco, porque ella tiene una canción, una cantante que me gusta, el punto es que, ya no se ibas a exhibir, sí bebé, el punto es que, ahí son pistas, para que ustedes ven en su casa, el punto es que tiene una canción con ella, y, pues sí es muy de la comunidad, porque es desbiana, y todo esto, y que esto y aquello, pero, a la vez se sale ese tipo de cosas, en un antro gay, donde no nada más van a alabarte, o sea, aquí no se trata de que te alaben bebé, no, se trata de que te ganes el público, a la vez no te conocía, y muchas veces los lugares se agarran a personas, nada más porque están aquí, exacto, y dicen, no porque les vayas a gustar, y digo, yo creo que a ustedes les ha tocado alguna vez, digo, a mí me llegó a pasar, incluso cuando recién había ganado, que me presenté en un lugar, y la gente no me conocía, ¿de dónde? en San Luis, literal, un día me presenté, me contrataron en un domingo, y el mercado era muy diferente, era como, pues otro tipo de gente que iba, y la misma canción que hice un día, la hice el otro día, el mismo vestuario, y acá, no me abucharon, pero sí fue como de, ah, ok, ajá, bebé, es que cambié el vestuario de perdida, bebé, no, yo ahora que hace el show de gira, con el mismo en todos lados, mi modo, te lo voy a hacer, pero bueno, a lo que voy es que, pues sí, a lo mejor ella estaba acostumbrada, a que pues siempre la gente le aplaudía, y a lo mejor ese día, pues no, no estaba de humor, o no le generó gracia, es que también luego una no está, en condiciones, sí, pero una tiene que trabajar, bebé, no, pero yo siento que ya sí está lo que arrimo, la verdad, sí, la verdad es que, y luego ella es como, americana, o como pocha, sí, sí, porque aparte, al día siguiente, este, nada más tenía una historia del lugar, y puso así como de, ciudad de México, es homofóbica, me trató de la, y yo así de, ahora, pues sí, tú fuiste la que empezó, como pocha, ya bebé, uno no muerde la mano, que le ha de comer bebé, no la muerde bebé, y mira, ojo de loca, no se equivoca, yo ya sabía, le había mandado mensaje el otro día, de que, ay bebé, qué bonita esto, y yo no se lo va a mandar, esa man se que le presentó copa a 10, dije, yo pensé, dije, yo estaba muy asombrado, porque dije, ay, me van a correr a mi visa liosa, y ya en eso subió, este, ya en eso subió David, y yo así de bebé, perdón y tal, él sí es muy así como, a menos con nosotros, y nos cuida así, como que es muy consciente, como de todo lo que nos toca pasar, estás esperando mi regalo de cumpleaños bebé, por cierto, el aminado, pausa, pero pues así, así nos fue, bebé, pues hoy hay que presentar copa, bebé, hoy descubrí, hoy se presenta copa, hoy buscamos a la peque, a ver, ya mencionaron dos, yo luego, sí bebé, es que estábamos con ella ahorita, estábamos con ella y nos hartó la verdad, ¿qué? ¿sí tú crees? no, ¿qué anda? de lucidita, yo luego voy al antro así como, de que le voy a presentar copa, la primera vez que se me ponga enfrente, y lo hago, y lo hace, ay no, si te digo, se me figura que tú eres muy interesada, que me va el wifi, se desconecta bien feo luego bebé, yo ahora me escucho ya cada vez más, o sea, ya estamos de tour juntas, y la vamos cada vez más, y este, y también cuando vamos a hacer compras, uy no bebé, se desconecta bien feo, se gasta cinco mil seis mil pesos, y de repente van a lograr así, media hora sin hablar, pensando y luego, ah sí bebé, ya me gasté, ya me gasté, así se pone, pero luego vamos a gastarnos, ¿cuál ha sido su peor experiencia hasta ahorita, digo ya, digo para ustedes como, esta onda de la fama es muy muy nueva, ¿cuál ha sido su peor experiencia? ay a mí no me gusta que la gente me jalone, o sea yo, siempre estoy dispuesta a todo, y seguramente los comentarios van a querer poner, ay vieja mamona, no, ¿sí soy? a uno no le gusta, ¿sí soy? pero luego es como de que llegan, y así de que sabes si yo, o cuando te abracan, y tienes el pelo, y así, eso decimos el otro día precisamente, que llegan y te abracan la peluca, lo trae suelto, y te jalan, y lo salas en la foto, toda chueca, y bebé ya, sí bebé, ¿y qué haces en esos casos? yo ya no hago nada, yo te digo bebé, ¿tú sabes cómo quieres que se haga una foto bebé? ¿guapa o fea? yo ya me corto como una estatua, tengo que dar así como muñeca así, yo sí hablo mucho con las personas, porque el chiste, yo bueno yo, yo siento que yo, Uma Kahn, tu chiste, mi chiste, mi persona, lo que yo quiero es como que, también te atrope de educar mucho a la gente, y de una manera chistosa, ¿sabes? de una manera de que, por ejemplo yo me tomo, ustedes han visto así en redes sociales, en mis publicaciones, en todo, yo no bebé, es que no te seguimos, que todo bebé, ya bebé, a ver seguís, que todo me lo tomo muy, muy como a broma, en broma, entonces me pasa a mí, son cosas buenas o malas, lo tomo en broma, porque a fin de cuentas pues, ya me pasó, mi modo no lo puedo corregir, pues trato de que si una persona, se acerca a mí a tener una foto, y hace algo que me molesta, se lo comento, directamente bebé, ¿sabes qué? esto y esto, y luego no la tomamos, y que amigas somos, besan la boca y todo, o sea, pero el chiste es que se vaya, y que la próxima vez que llegue con alguien, llegue de otra mañana, y nada que llegue igual, que llegue a la cara de la peluca, todo me acuerdo, pero eso es yo, si ya si con alguien más, hazlo conmigo no bebé, conmigo llega bien, porque yo soy bien amena bebé, la gente llega conmigo, yo besos, saludos bebé, saludos a tu mamá bebé, a tu perico bebé, a quien tú quieras bebé, y yo de que, la que apriete, y que te pone el teléfono en la cara, y di esto, y lo digo bebé, porque pues yo eso soy, y a ti ya no te pasa, no yo ya, ya ya, hasta aquí te llego, hay una vez que llega la gente, y ya les digo, como estas, como te lo estas pasando, nada mas llegan, foto, foto, beso a mi mamá, beso a mi papá, bye, ni siquiera me contestan, la tipica de, tengo un amigo que no puedo venir, beso a tu amigo, ya, ya no les digo nada, porque si una les dice, luego se enferran, es que yo creo que, la gente también, allá en casita, tiene que entender que, pues somos personas, y de por si, una interacción entre uno, de una a una persona, pues ya es cansado, de una a dos personas, es muy cansado, ahora imagínate, una a todo el antro, porque obviamente, y seguramente, porque obviamente llenamos, claro, aquí se llena, aquí se llena, y seguramente va a haber, alguno que diga, para eso quería ser famoso, pues no, de entrada una no quería ser famosa, o a lo mejor si, pero pues uno no, no sabe, no sabe el precio, uno no sabe el precio, uno no sabe el precio, y la verdad es que si es carito, si es carito, pero pues aquí andamos chulo, ay ni modo, pero ustedes sigan nos pidiendo fotos, ustedes sigan nos pidiendo en su antro, por favor, para que nos lleven, pues ustedes sigan nos jodiendo la peluca, ya, pausa, no, pero no se vayan a atacar, muchachos, no, y fíjate que, digo, tomamos todos estos temas, porque digo, podríamos estar aquí pendejeando, pero la verdad es que luego, la gente si empieza a entender, y si ya, este, pero tengo clientes, que si me dicen así, bebé, yo no soy como, ya, 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 bebé, yo si soy buena clienta, te dicen, sí, pero bueno, a lo que voy es que luego la gente, a lo mejor se da cuenta de cosas, que antes no, entonces, creo, claramente nosotros somos como un ente, que está en el antro, para que usted vaya a vernos, pero también somos personas, entonces de pronto, pues hay que ser un poquito amables, somos personas, es que luego siento que nos ven como, como cosa, a ver, ¿quiénes son su top 6 de amigas de la temporada? No, ya no, ya no son nosotras, las demás abdicaron ya, mi modérrimo, bebé, me ha abadido, o sea, que ustedes son las apestadas del grupo, no, bebé, somos las reales, las reales, ¿se hicieron mandos en su temporada? Las que llenan, las muertas y las vivas, las muertas y las vivas, ¿a poco? Sí, pero si todas son muertas, bueno, menos las cuatro, eran más vivas que muertas, la verdad, es que las muertas, nos la pasamos bombas, bebé, te lo juro, animábamos bien recio, bebé, hay que opinar, de que la gente dijo, que el último capítulo, estaban más tarde las muertas, que las vivas, varios, pues fue verdad, varios, fue verdad, varios estuvieron así, y se vieron unos medio raritos, ay no, mejor voy a terminar, y lo voy a buscar, y se los va a mandar, para que lo pongan, porque si está bien padre, ya ni sé por qué, yo lo estaba buscando, yo nada más tengo el lubricante aquí, y un bot de crema acá, y aquí la servilleta, y estamos grabando, me confundí bien feo, ese te fue, se me hace que tú eres así, muy difusa, ¿yo? sí, sí, bebé, yo sí, yo me quedo en la pelota, bebé, yo me quedo y me voy, bebé, y luego pienso, y luego, ay no, no sé, me acuerdo de cosas, bebé, ay, ya, ¿qué? vamos hablando del foro, por eso, ya, pausa, ay no, ya bebé la capeta, pues eso a tu mamá, que no quería decir que, ya, un besazo de la boca, ya, pausa, pausa bebé, ay no, ay que le echaron a este bebé, yo ni lo dejé abierto, yo creo que, yo creo que sí, hacíamos una pausa, para terminarnos, y pues ahorita regresamos, bebé, ay salud, 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 no, disculpa, bebé, uy huele bien feo, ya, apuro ayuno, apuro de este, apuro de fresca, no, huele al guardia del hotel, pausa, asegúrate que tú eres muy del cruisin y así, fíjate que no, lo hago, seguro, por ejemplo, soy adicta a los guardias de seguridad, y a los camarógrafos, cuídate, cuídate, cuídate run run, pausa, pero sí, pero seguro, cuando sé que la persona, o sea, no, no ir con un desconocido, sabes, voy a decirle a un amigo, oye vamos a guardar el cruisin, pero no lo conozco, sabes, todo bajo el control, sí, sí bebé, todo bajo tus reglas, sí bebé, bajo tus condiciones, bajo mis condiciones, eso me parece bastante bien, es que la verdad es que sí, hay que cuidarse bastante, porque, sí bebé, sobre todo cuando ya eres figura pública, la neta es que hay mucha gente, muy abusadita, claro bebé, muy abusadita, y una amiga, siento que me grabaron en el metro, ¿apoco? sí bebé, pero otro día, Desi puso un, ¿lo puedo decir? ¿qué? puso un, nos puso en el grupo de, ah no, pues pusiste en Twitter, de hecho también, amigas, a veces que me grabaron chupando, les aviso, les advierto, por si me ven amigas, sí soy yo, sí soy yo, pero era un amigo, era un amigo, nos conocemos bebés, ah pues todo monérrimo, y ya mira, guapas, guapas ya, guapas listas para el bodor, yo vi, para la semifinal, bebé, la semifinal, bebé, qué fuerte ya, bien rato, se pasó rapidísimo, nueve semanas ya, ¿no? ¿son diez ya con esta? ay no, qué horror, bebé, ¿verdad que vamos a los martes? ¿quién sabe? mi modo bebé, toma, ahí te pones como quiera, te queda toda la gira, ah pues eso sí bebé, eso sí, porque vayan a vernos, mira de aquí, hay que salgan las nuevas audiciones, ¿sí sale? toxiquísima bebé, le voy a presentar copas más, yo soy súper tóxica bebé, no te voy a dejar ir, ¿qué? que beso en la boca, ya es cosa pasada y toda la cosa, eso ya es fuerte, eso ya son cosas fuertes bebé, no bebé, pero no, te amo, todavía, no me superes, ya, ya, no, pero sincero, de más todo, ¿qué estoy diciendo? no, no sé, ¿cuál es el tema? ya ni había guión, todavía ni empezamos, todo estoy grabando, de hecho ya nos vamos, porque pues ya vamos tarde, ahorita nos vamos a arreglar, y pues ahorita no, entonces nos vemos bebé, Shaito Vandés, y pues nada, así terminamos este, cuanta loba, guapichimas, bien miada bebé, bien miada terminamos, yo quiero decir que guapas, pero la verdad es que ya estamos bien, no bebé, grasosas bebé, ya con la gotita afuera, ya bebé, ya comimos a tu, una gran experiencia bebé, nos pusimos bien lobas bebé, lobísimas nos pusimos, lo bérrimas bebé, fue una gran noche, sí, la verdad, la noche de josteo, la noche de josteo, se animó, se llenó palenque, se llenó palenque por segunda vez bebé, ya solamente nos falta mañana amanecer con algún extraño, con algún extraño, ya los vi ahorita aquí, ya vi a los extraños, no bebé, aquí están arriba, a ver, a ver, ¿a cuál escoges de estos? de estos cinco que tenemos, no más puedes escoger uno, ya bebé, no bebé, ya estoy enamorada, dice que al Frank, estoy enamorada, es que bebé, estoy enamorada, ahorita te lleva a tu casa, yo viendo así la cámara, mira dice que un pano hecho, estoy, y luego yo, estoy enamorada bebé, ya, pausa, ya, pero sí, bueno, además toda la noche la verdad, gracias bebé, bastante amena, muchísimas gracias por estar por acá, mucha cosa que vimos, mucho brinco viejo y nuevo allá abajo, muchos chistes de contando, muchos chistes en la temporada, muchos chistes de contando, mucho chisme, mucho chisme censurado, muchas traiciones también, mucha demanda va a haber, mira, ya vi a Carlos y a Bruno así de, mira dijo esto, no bebé, un besazo en su casa bebé, porque los queremos mucho bebé, nuestros papás, este, ojalá que no me venas, nunca hacemos nada que no se abra el bendito, sí bebé, la verdad, pam 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 Gracias por ver el video.